Cuba Información Del huracán, espíritu potente, rudo como la pena que me excita, ven con el tuyo mi furor excita, ven con tu aliento a enardecer mi mente, que zumba el rayo y con un fragor reviente, mientras cual a hoja seca o flor marchita, tu fuerte soplo al roble precipita, roto y deshecho al bramador torrente, del alma que te invoca y acompaña, envidiando tu fuerza destructora, lanza a la par la confusión extraña, ven al dolor que insano la devora, a suceder tu poderosa hazaña y el llanto seca que cobarde llora. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema magnífico, un soneto que se llama Deseo de Venganza, es un poema de esa grandísima poetisa cubana, Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poetisa que por haber nacido el 23 de marzo de 1814, una época en la que Cuba todavía era una colonia española, pues también podemos decir que es una de las grandes voces de la poesía, también continental, o sea, una de las grandes poetisas de la poesía española, de hecho, en su día prácticamente era una escritora sin parangón dentro de las letras femeninas, hay que buscar personas que se la asemejen a este discurso tan rotundo y tan sólido entre los escritores varones, entre los hombres, y aún así, pues, dejó por detrás a muchos de ellos. Camagüeyana, Gertrudis Gómez de Avellaneda, nació en el seno de una familia pudiente, su vida fue una vida, pues, muy interesante porque fue una muchacha que era, bueno, un buen partido allí en su ciudad natal, en Camagüey, y de hecho estuvo prometida con uno de los hombres más ricos y más apuestos de su tiempo, pero ella no se enamoró de este hombre, y realmente cuando ya estaban a punto de casarse, ella decidió que no se casaría con esta persona, y esto se convirtió en un gran escándalo dentro de la sociedad de la época. Su padre había muerto, la muerte de su padre fue bastante dolorosa para ella, ella tuvo que vivir una vida, pues, bueno, siendo criada por su madre, también por su abuelo, que fue una persona que la quiso mucho, y la verdad que cuando ella decide no casarse con este chico que le habían, que era su prometido, una persona de buena familia, que incluso su abuelo había dicho que le iba a dar una buena dote para ese casamiento, cuando ella decide romper ese vínculo, ese vínculo de noviazgo con este chico, pues su abuelo a los pocos meses fallece, y toda la familia le empezó a culpar a ella de haber propiciado la muerte del abuelo, incluso consiguió a la familia que desheredaran a su madre y a ella. Luego la madre se casa con otra persona o empieza relaciones con otra persona que terminó llevándosela a ella y a su madre de Cuba. Primero lo sacó de Camagüey para Santiago de Cuba, estuvieron viviendo un tiempo en Santiago, y luego ya se lo llevaron para España. Primero viajaron desde Santiago hasta Burdeos, y ya desde Burdeos, pues, entonces llegaron a España, estuvieron viviendo en Galicia, luego también ella quiso conocer a la familia de su padre, y viajó al sur, viajó a Sevilla, y bueno, su vida amorosa fue verdaderamente compleja, se enamoraron de ella hombres que ella no amó, pero personas que incluso estuvieron dispuestos hasta a quitarse la vida. Hubo alguno de ellos que se enamoró tan desesperadamente que estuvo casi a punto de decirle que si en tres meses no le daba el sí, pues él se iba a suicidar, se iba a pegar un tiro. O sea, realmente pasó por momentos muy difíciles, y ella estaba, la verdad que con su alma seca, ella pensaba que no iba a dedicarle tiempo al amor, que ella no se iba a enamorar nunca, hasta que luego llegó una persona de la cual se hizo amigo y se enamoró, un señor de apellido Cepeda, y bueno, hasta que ya luego, un poco tiempo después, porque este amorío fue un amor que aparte de dejarnos unas cartas maravillosas no llegó a nada, pues luego ella terminó casándose y bueno, haciendo ya una vida mucho más estable. Ella murió el 1 de febrero de 1873 en Madrid, en aquel Madrid que 10 años después proclamara la Primera República Española, una época de mucha convulsión del punto de vista histórico, y también en aquel Madrid, donde por cierto estaba José Martí allí estudiando. Voy a seguir leyendo poesía de Gertrude y Gómez de Avellaneda, la gran poetisa cubana, quien junto con José María Heredia son esos dos grandes torrentes poéticos, de los cuales toda la poesía cubana posterior se alimentó y que son, pues, un orgullo para todos los amantes de la poesía, tanto en la segunda mitad del siglo XIX como hasta nuestros días. Voy a leer precisamente un poema que ella escribió, magnífico, a la muerte de don José María Heredia, ese otro gran poeta cubano, y dice así. Voz pavorosa en funeral lamento, desde los mares de mi patria abuela, a las playas de Iberia tristemente, en son confuso la dilata el viento, el dulce canto en mi garganta hiela, y sombras de dolor viste a mi mente, ay, que esa voz doliente con que su pena América denota, y en estas playas lanza el océano, murió, pronuncia el férbido patriota, murió, repite el trovador cubano, y un eco triste en lontananza jime, murió el cantor del Niágara sublime. Y es verdad, y es verdad, la muerte impía, apagar pudo con su soplo helado el generoso corazón del bate, do tanto fuego de entusiasmo ardía, no ya en amor se enciende ni agitado de la santa virtud el nombre late, bien cual sede al embate del aquilón el roble erguido, así en la fuerza de su edad lo sana, fue por el tallo del destino herido, astro eclipsado en su primer mañana, sepultadme las sombras de la muerte, y en luto Cuba su placer convierte, patria, numen feliz, nombre divino, ídolo puro de los nobles almas, objeto dulce de su eterno anhelo, ya enmudeció tu cisne peregrino, quien cantará tus brisas y tus palmas, tu sol de fuego, tu brillante cielo, ostenta así tu duelo, que en ti rodó su venturosa cuna, por ti clamaba en el destierro impío, y hoy condena la pérfida fortuna, a solo extraño su cadáver frío, de tus arroyos hay con su murmullo, no darán a su sueño blanco arrullo, silencio, de sus hados la fiereza, no recordemos en la tumba helada, que lo defiende de la injusta suerte, ya reclinó su lánguida cabeza, de genio y desventuras abrumada, en el inmóvil seno de la muerte, que importa el polvo inerte, que torna su elemento primitivo, ser en este lugar, o en otro hollado, yace con él el pensamiento altivo, que el vulgo de los hombres asombrado, tiembla al alzar la eternidad su vuelo, mas la patria del genio está en el cielo, allí jamás las tempestades braman, ni roba el sol su luz la noche oscura, ni se conoce de la tierra el lloro, allí el amor y la virtud proclaman, espíritus vestidos de luz pura, que cantan el osangna en arpas de oro, allí el raudal sonoro, sin cesar corre de aguas misteriosas, para apagar la sed que enciende el alma, sed que en sus fuentes pobres enagosas, nunca este mundo satisface o calma, allí jamás la gloria se mansilla, y eterno el sol de la justicia brilla, y que al dejar la vida, deje el hombre, el amor inconstante, la esperanza, engañosa visión que lo extravía, tal vez los vanos secos de su renombre, que con desvelos y dolor alcanza, el mentido poder, la amistad fría, y el venidero día, cual el que expira breve y pasajero, al abismo corriendo del olvido, y el placer cual relámpago ligero, de tempestades y pavor seguido, y mil proyectos que meditas olas, fundados hay sobre agitadas olas, de verte ufano en el umbral del mundo, el ángel de la hermosa poesía, te alzó en sus brazos y encendió tu mente, y ahora lanzas heredia el brazo inmundo, que tu sublime espíritu oprimía, y en alas vuelas de tu genio ardiente, no más, no más la mente, destino tal nuestra ternura ciega, ni la importuna queja, al cielo suba, murió, a la tierra su despojo entrega, su espíritu al Señor, su gloria acuba, que el genio como el sol, llega a su ocaso, dejando un rastro fúlgido su paso. Y bueno, para terminar voy a leer un poema que se llama Él, un poema de amor, donde pues seguramente está reflejado alguno de estos amores difíciles de la Avellaneda. No existe lazo ya, todo está roto, plúgole al cielo así, bendito sea, amargo cáliz con placer agoto, mi alma reposa al fin, nada desea, te amé, no te amo ya, pienso lo al menos, nunca si fuese error la verdad mire, que tantos años de amarguras lleno, trague el olvido, el corazón respire, lo has destrozado sin piedad, mi orgullo, una vez y otra vez pisaste insano, más nunca el labio exhalará un murmullo, para acusar tu proceder tirano. De graves faltas, vengador terrible, dócil llegaste, tu misión lo ignoras, no era tuyo el poder que irresistible, postró ante ti mis fuerzas vencedoras, quiso lo Dios y fue gloria a su nombre, todo se terminó, recobro aliento, ángel de las venganzas, ya eres hombre, ni amor ni miedo al contemplarte siento, cayó tus cetros, se emboló tu espada, más hay cuán triste libertad respiro, hice un mundo de ti que hoy se anonada, y en honda y vasta soledad me miro, vive dichoso tú, si en algún día, ves este adiós que te dirijo eterno, sabes que aún tienes en el alma mía, generoso perdón, cariño eterno.